¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sintieron este día? Bien cómodos, bien cómodos, la verdad bien a gusto, bien contentos y agradecidos más que nada por la invitación. Claro que sí, señores, ¿y cómo vieron por ahí? ¿Cómo se sintieron en este recinto? ¿Es su primera vez que participan aquí en el Centro de Espectáculos? No, ya es la tercera vez que venimos y la verdad pues bien contentos, la gente se portó bien, nos la pasamos bien bonito, hicimos cantar a la gente que estaba ahí y la gente bailando se divirtieron mucho. Claro que sí, señores, pues a toda la gente para que estén bien pendientes, cuéntenos un poco de su material discográfico, por ahí vamos a tener un video bien especial y va a estar ahí en la barra de programación de otro nivel para que lo pidan. Señores, de este recinto aquí en el Centro de Espectáculos, cuéntenos un poco de esta canción en específico y claro del disco. ¿Quién me dice? La canción del disco del video se llama Sigue Siendo Tú, es un tema que pensamos en grabarlo porque cada presentación que vamos, la gente lo pide mucho y más o menos las parejitas románticas nos lo piden mucho y les gusta mucho para dedicárselo a sus novias o a sus novios. Perfectísimo, cuéntenos un poco dónde se están presentando, los vemos en todos los bares de aquí de Michoacán, todas las discotecas, en verdad son los favoritos en verdad de todo el público aquí en Michoacán y claro, vamos a estar bien pendientes de dónde estén, cuéntenos un poco, ¿tienen algún lugar en específico? Pues mañana estaremos aquí mismo en Morelia presentándonos, el domingo viajaremos al DF, también tenemos la presentación por allá y el próximo fin de semana por ahí tendremos algunas otras varientes. Sí, también a media semana vamos el martes, vamos para ahí, para Guanajuato, cerca de Querétaro, por ahí vamos a estar presentándonos en un baile, tenemos por aquí en Morelia también varios eventos, todo el mes ya lo tenemos bien cargado, gracias a Dios nos está yendo bien de trabajo y pues bueno, que nos aguanten las familias, verdad que casi no vamos a verlos, pero echándole ganas. Echándole ganas sin duda alguna, señores, para que estén bien pendientes y directamente las redes sociales, teléfonos, ¿cómo los pueden contactar? Hagan lo que sí, nos pueden seguir ahí por medio de YouTube o por Facebook, también por el celular, 44, 3168, 8112, radio 72, asterisco 672754, asterisco 1. Pues siempre, siempre la buena vibra, el buen ambiente con la banda Monarca, pues por ahí, ¿quién es el más que echa relajo por aquí de la banda, el chango? A ver, que se venga, que se venga para acá. No, y me imagino que también es el más galán, ¿no? Así es, no, la verdad, la verdad, la pura juventud, el pro relajo aquí, pero en sí, en sí, de los más destacados en cuanto al relajo, se refiere a ser el maestro aquí del gradinete. Y sí, desde luego también de los galanes por ahí, que anda bajando las chavas. Soltero, soltero. Ahorita los vamos a, pues por ahí invitar también a que, pues pasen a disfrutar de este concepto tribal. Por ahí vimos unas, unas chamacas que, pues tan fieras a odar, señores. Y luego con ese estilo que tienen, oye, ¿por qué? ¿Por qué un día no invitan por ahí a algunas chavas ahí que se pongan en el estilo tribal? ¿No lo han pensado? Sí, lo hemos pensado. De hecho, estamos haciendo la invitación por ahí para, también por ahí para alguna chica que quiera pasar por ahí, que quiera salir en el video también. Por ahí estamos haciendo la convocatoria por ahí para cualquiera que quiera venir. Están invitadas todas. Pues, señores, pues nada más una invitación para toda la gente que lo siga, que estén al pendiente de la banda. Y pues, sin duda alguna, un exitazo aquí en el centro de espectáculos. Y otro nivel va a estar bien pendiente de todo lo que haga la banda Monarca. Una invitación por ahí a la chica. Claro que sí, por ahí, antes de invitarlos, el agradecimiento. El agradecimiento por su apoyo a toda la gente por ahí que ha seguido de cerca a sus amigos de la banda Monarca de Morelia. Y los invitamos a que no se despeguen, a que estén bien al pendiente de lo nuevo, de lo que viene. Estaremos por ahí tratando de sacar lo más, lo más nuevo que traigamos para el gusto de todos ustedes. Con mucho cariño a sus amigos de la Monarca de Morelia. Pues, señores, nosotros estuvimos aquí en el centro de espectáculos con... ¡Banda Monarca! ¡No se muevan, señores! ¡Otro nivel! Barra San Marcos, donde el ambiente está que arde. Creo que vamos empezando, no estoy pensando de practicar. Mi baile está alterado y no he encontrado ningún rival.